Occidente ha entrado en una nueva etapa de preocupación y ansiedad, puesto que Rusia ha hecho todos los ajustes para probar un novedoso misil de índole nuclear, que, según algunos expertos, podría desencadenar una nueva carrera armamentística que no se había visto desde los tiempos de la Guerra Fría. Recientemente, la inteligencia estadounidense ha revelado que una base rusa ubicada en el Ártico ha presentado una actividad inusual al detectar la presencia de varios vehículos, entre ellos un TEL, o por sus siglas, un transportador-elector-lanzador, específicamente el 8x8 MZKT-7930, con una carga que entiende al Pentágono en alerta. Este vehículo, que aún no se ha identificado del todo, se ha movilizado en secreto y con mucho cuidado, para que su carga no sea descubierta por los satélites estadounidenses. La actividad de la base se remonta hacia finales de agosto, cuando el día 31, Rusia lanzó un aviso a la aviación extranjera de no acercarse al lugar porque era una zona de amenaza temporal. Desde entonces, la base ha estado activa, y el aviso se ha emitido reiteradas veces a lo largo de este tiempo, pero se hizo muy frecuente hacia finales de septiembre, cuando el día 20, se detectó por primera vez el TEL. El TEL poseía un contenedor que transportaba un arsenal aún no identificado. Por ocho días, el vehículo desapareció sin dejar rastros, hasta el día 28 cuando los satélites nuevamente lo vieron descargando un nuevo contenedor en la base. Asimismo, a 160 kilómetros más al sur, en la base de Rogachevo, los satélites detectaron la presencia de dos aviones de recopilación de información que estuvieron presentes desde el 20 al 26 de septiembre. De acuerdo con la Fundación Bellona, una organización ambientalista con sede en Oslo, Noruega, aseguró que los aviones pertenecen a Rosatom, es decir, a la Corporación Estatal de Energía Nuclear de Rusia. Para agregar más tensión, entre el 19 y 26 de septiembre, un avión de reconocimiento RC-135W estadounidense voló cerca de la base rusa, siendo rápidamente interceptado por elementos aéreos rusos e iniciando una pronta disuación que lo llevó a retirarse. El enorme secretismo, la gran actividad en la zona, la presencia de Rosatom y la postura altamente defensiva de los rusos, le dan algunas pistas a Estados Unidos sobre lo que podrían estar fraguando a los rusos. Según ellos, Rusia será próxima a, si es que acaso no lo hizo ya, probar un novedoso misil propulsado por energía nuclear. Conocido como M9-730 Burebeksnik o Thunderbird, código OTAN SSC-X9 Skyfall, se trata de un novedoso misil crucero que se caracteriza por poseer un pequeño reactor nuclear como medio de propulsión. Característica que lo otorga un alcance prácticamente ilimitado, permitiéndole volar durante largos periodos y cubrir distancias extensas. De allí su nombre, que en español traduce como Petrel, una ave marina conocida por su habilidad para volar largas distancias sobre el océano. También posee una ojiva que de momento se teoriza es convencional, pero se piensa que podría tener una segunda configuración para aportar una cabeza nuclear para diezmar objetivos estratégicos. El misil ha estado en prueba desde 2017, pero fue anunciado al público en 2018 a través de un aviso del Ministerio de Defensa y del presidente Vladimir Putin, el cual vino acompañado de una frase que parece vio hacia el futuro, lo han logrado contener a Rusia. Hasta 2019 se han realizado un aproximado de 13 pruebas de vuelo, todas han culminado en un fracaso. Al ser de los primeros de su tipo, la proporción nuclear ha sido muy inestable, y cuando el misil comienza a emprender el vuelo, el motor falla estrepitosamente, provocando que el misil caiga apenas se apaga su sistema. Según fuentes occidentales, el misil está diseñado para volar a una estancia máxima de 22.530 kilómetros o 14.000 millas. En su última prueba, consiguió volar a una estancia de 35 kilómetros antes de que su motor fallase y cayera en el Mar Blanco. Los rusos trataron de recuperar el misil, pero durante su fase de extracción, algunas fuentes afirman que la carga explotó, acabando con la vida de 7 personas y provocando la fuga de radiación. La radiación que el misil liberó, se elevó entre 4 a 16 veces por encima de los niveles normales, por lo que la zona se consideró peligrosa, y desde entonces, Rusia no ha vuelto a anunciar ni a realizar ninguna prueba más con este artefacto. Hasta ahora. Los preparativos de la base indican que se están preparando para llevar a cabo una nueva prueba, lo cual preocupa demasiado a Occidente y a cualquier experto, porque si Rusia prueba una vez más el Burevnik, puede implicar dos cosas. Ha conseguido refinar el diseño del motor nuclear y con ello estaría más cerca de perfeccionar el misil, o ha logrado perfeccionarlo del todo y están listos para probar el diseño final del mismo. En cualquier caso, el misil está sujeto tanto al éxito como al fracaso, y hasta no tener todos los datos, no estaremos seguros del resultado final. Si es que acaso no han hecho ya la prueba y los resultados se mantienen en secreto para que sean revelados en un momento crítico de la guerra en Ucrania. El misil se ha vuelto una preocupación para Occidente, y quién mejor que Dariel G. Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos, para explicar el por qué. Es exótico, es peligroso en su fase de prueba y de desarrollo. Para él, Estados Unidos y la coalición nuclear deben comenzar de forma inmediata a buscar una solución pacífica al desarrollo del Burebesnik a través de la renovación del tratado New Star, el acuerdo de control de armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. El tratado limita el número de cabezas nucleares que pueden tener los países y que Rusia firmó en 2011, por lo que considera que una prueba reciente del misil no es mero capricho de Rusia para demostrar su fuerza o su capacidad tecnológica militar. El misil, si bien, de momento, no tiene la capacidad de transportar una cabeza nuclear, su motor se traduce como uno. El evento de 2019 es una prueba del daño que puede provocar si el motor es destruido o dañado. Por lo tanto, según Kimball, el Burebesnik cuenta de facto como un arma nuclear y Estados Unidos debe preparar una respuesta antes de que el tratado expire en febrero de 2026. Si para esa fecha Rusia consigue poner el servicio en misil, como Putin estipuló en 2018, afirmando que para 2025 estaría disponible para sus fuerzas, podría comenzar una carrera armamentística incontrolada que no se había visto desde la era atómica en los años 50 durante la Guerra Fría. Asimismo, Kimball ha señalado que no se puede diseñar una respuesta militar al misil porque supone un riesgo en todo momento. El misil que estalló en el Mar Blanco desató un peligro nuclear en la zona. En una guerra hipotética entre Rusia y la OTAN, si intentasen derribar uno en pleno vuelo, podría desatar una nube de material hidroactivo que podría tener peores resultados a que se diera sobre su objetivo. Otros expertos concuerdan con sus palabras de que no se puede afrontar el misil de forma militar a no ser que realmente se quiera correr el riesgo de contaminarse con radiación. De momento, no hay más datos sobre el misil o la prueba, la cual sigue estando en el limbo de la incertidumbre, donde se desconoce si ya se ha llevado a cabo o no, pero la falta de pruebas y de cambios en la zona suponen que los rusos no la han realizado aún. Por otro lado, la noticia sobre este evento ha quebrantado algunas posturas, iniciando con el hecho de que en la teoría occidental, Rusia no debería tener capacidad para tan siquiera pensar en realizar una prueba con un misil cuyo sistema de propulsión es un reactor nuclear. Según los pocos que aún siguen firmes con la postura de que las sanciones han devastado a Rusia, no deberían tener los recursos, industria o personal capaz de desarrollar el misil. Pero a poco de presenciar una nueva prueba de algo imposible, termina por derribar las pocas bases que este pensamiento aún posee. Asimismo, no podemos descartar que se trate de algún otro artefacto. A raíz de su operación en Ucrania, los rusos han aprovechado el tiempo para rediseñar y desarrollar nuevas armas. Los Iskander y el Tornado S, homólogo del Himal, son los mejores ejemplos. Tecnologías y sistemas que Rusia recién desarrolló y que ya está comenzando a poner en servicio. Este último, por ejemplo, se sabía de su existencia hace un par de años, pero no avanzaba más allá de lo básico. Ahora tenemos registros de bases y material en la profundidad ucraniana que han sido destruidos por estos sistemas. Por ejemplo, no hace mucho, un tren blindado ucraniano que transportaba vehículos y un almacén de artillería en Selidove fueron destruidos por el sistema Zornado S. Las FAP-500 son otro ejemplo. Pasaron de ser bombas convencionales a artefactos capaces de ser guiados. Al igual que con el Tornado S, las FAP-500 contemplaban desde hace tiempo las versiones que hoy vemos en acción, pero nunca se dio un paso adelante en su desarrollo por varios motivos, incluyendo los económicos. Y desde hace varios meses hemos visto como la improvisación llevó un diseño final en muy poco tiempo. De estas bombas modificadas, hemos visto su uso desde Bakhmut hasta más recientemente en Kherson, donde han sido utilizadas para destruir tanto posiciones defensivas como infraestructura que sirva para almacenar material. Rusia, al igual que Estados Unidos, ha utilizado Ucrania para experimentar, refinar y mejorar algunas ideas que están sobre la mesa o que llevan tiempo utilizando, debido a que en poco tiempo hemos presenciado como muchas de esas teorías han pasado a la práctica. No se puede descartar que Rusia esté próxima a concluir el desarrollo del misil Vurebeznik, o que incluso esté pronto a probar una versión más óptima para sus operaciones en Ucrania. A estas alturas de la guerra, Rusia podría presentar ya cualquier nuevo artefacto. Incluso si aún así es propaganda, no hay motivos de gran peso que descarten las opciones de que puede estar preparando algo, y no sería la primera vez. También hemos presenciado como diálogos catalogados de propaganda se terminaron cumpliendo, como que los Leopard serían destruidos. Un diálogo que fue tomado como una broma por muchos, y ahora ya no es una sorpresa ver a uno de estos tanques botados como chatarra muy cara en algún lugar del frente. Junto con misiles como el Kinsal, el Vurebeznik se está convirtiendo en un nuevo temor para Estados Unidos, ya que representa una avanzada capacidad tecnológica y estratégica en el arsenal militar ruso. Estos misiles, con sus características únicas de velocidad, alcance y maniobrariedad, tienen el potencial de eludir los sistemas de defensa antimisiles actuales. Lo que plantea ser las preocupaciones sobre la seguridad y el equilibrio de poder en arena internacional. La inversión de Rusia en tecnologías hipersónicas y propulsión nuclear no solo refleja el fracaso de las sanciones, sino su determinación para mantener a la vanguardia en la carrera armamentística y reafirmar su posición como una potencia militar.